Sí, 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 pensaba lo mismo. Escuchame una cosa, Jorge. ¿Quién iba a decir que después de tantos años íbamos a tener este diálogo así, en vivo, hablando como si nada, pensar que estuvimos casi enfrentados en la justicia? Sí, pero vos te acordás aquel día que yo te dije en un momento, yo no tengo nada contra vos, y bueno, de hecho nosotros conciliamos, digamos, el juicio se levantó ahí en la primera de las audiencias de mediación, yo realmente no tengo nada contra vos. En un momento yo dije una boludez, yo lo reconozco. Fue una boludez. Incluso te digo, mirá, uno de los docus que estamos, el que sale ahora, el domingo en el 13, el docu de género, a mí también me enseñó a mi edad, yo ya soy una persona de la tercera edad. ¿Ese es el primero que hiciste? Es el primero, es el primero. Es el primero, sí, yo lo vi, muy interesante. ¿Lo viste? Sí, lo vi. ¿Qué sentiste? Yo llegué a una conclusión, yo llegué a una conclusión que es, ¿sabés qué? Démonos la libertad los unos a los otros, dejemos que la gente se quiera. Bastante difícil es querer a alguien, encontrarle a otra persona que te quiera a vos. Y, viste, estar metiéndonos, que el Estado se meta en la cama de la gente, y que otra gente se meta en la cama de la gente, me parece que no vale la pena. Igual me parece que todo, en ese momento me parece que todo surgió desde el DNI, cuando salió la sanción de, la ley de identidad de género, que es un debate que es bastante interesante porque, lamentablemente, en su momento, no se pudo hacer. Había muchas chicas, muchas compañeras travestis que no estaban de acuerdo, que tiene que ver con que seguíamos perteneciendo a lo binario. Cuando nace la identidad de género, uno podía cambiar su identidad, pero cuando te ponían sexo, era hombre-mujer, siempre seguías perteneciendo al binarismo. Y muchas compañeras, entre ellas, una gran militante como Luana Berkins, no estaba convencida de eso. Pero, lamentablemente, era una ley tan compleja y era la única manera de que salga. Era, digo, bueno, sale esto, después más adelante veremos, pero mucha gente consideraba... ¿Y yo sabés lo que creo, Flor? Sí. Yo creo con eso, Flor, que el Estado no se tiene que meter en la cámara a gente. Para mí no hay que poner el sexo en el documento, punto. Ahora, sí, sí. ¿Vos te llamás José González o María González? Claro. Problema tuyo. Pero ahora el tiempo, uno con el tiempo puede ver eso y puede... La verdad que ahora ya está el término binario y todas las cosas que fuimos incorporando que me parecen interesantes.